Ramiro Aguilar Torres. Ya se ha activado el micrófono, interviene entonces el asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias señora presidenta. A ver, yo primero creo que es básico, está bien, me parece fundamental lo que ha hecho la comisión, llamar y preguntar a los oficiales en servicio activo, ¿qué opinan respecto a estas dos cosas? Si debe mantenerse o no la función del EDECAN y si sus ascensos, si importa algo, si importa algo que sus ascensos sean firmados o no por el presidente de la república. Entonces es interesante, está bien lo que ha hecho la comisión. Yo quisiera hacer una serie de reflexiones jurídicas sobre lo que he escuchado esta tarde y un par de reflexiones políticas que son fundamentales. Las jurídicas en torno a mantener la figura del EDECAN. A ver, si es que ya van a quitar los EDECAN, ¿qué sentido tiene que mantengan el EDECAN para el presidente de la república? No tienen ni ningún sentido. Y le van a hacer padecer al pobre oficial de las fuerzas armadas, al que le van a designar el EDECAN del presidente, padecer la subordinación y el ponerse en segundo plano respecto del cuerpo de seguridad presidencial que ustedes están debatiendo en el cuarto libro del código de seguridad ciudadana. Entonces, hay que legislar en forma armónica, no tiene el menor sentido que mantengan al EDECAN del presidente. Y la segunda cosa que tampoco tiene mucho sentido, y en eso discrepo con el el asambleísta fierro e incluso con el asambleísta Carvajal, es que incorporen una disposición transitoria en virtud de la cual los EDECAN que han sido designados permanezcan en sus funciones hasta que se terminen los periodos de designación. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene sentido? Porque al ser oficiales de fuerzas armadas, se entiende que su situación es distinta a la de una persona que se mantenga en el servicio civil o en la carrera administrativa. Ellos están sujetos a una orden general y a la disposición de la fuerza, de tal forma que si se modifica la ley y ellos dejan de ser EDECANES porque se ha modificado la ley, no hay ninguna forma de que sus hojas de vida se vean afectadas. Ninguna. Ninguna. Porque cualquier persona que maneje personal en fuerzas armadas va a tener sentido común de anotar en sus libros de vida que han dejado de ser EDECANES porque ha cambiado la ley. Así de simple y así de sencillo es esto. Entonces, percibo yo en esto, y aquí paso a mis reflexiones políticas, que hay una doble posición. La primera posición, una posición loable, respetable, digna, digna de todo reconocimiento de los oficiales de fuerzas armadas en servicio pasivo que están representando al pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional, preocupados por la institucionalidad de su fuerza y la institucionalidad de la institución, siendo reiterante, a la que le dieron su vida profesional. Pero también esos militares están en una pelea solitaria, porque los militares de servicio activo resulta que están súper bien, que no les incomoda nada de lo que está ocurriendo. Entonces, es una lucha, asambleísta Yandún y asambleísta Tapia, una lucha tal vez nostálgica en función de lo que ustedes creyeron que deben ser las fuerzas armadas y no una lucha por lo que terminaron convirtiéndose las fuerzas armadas. Y hay una posición también de gente que, entre ellos, un ex ministro de defensa que está aquí cumpliendo funciones de asambleísta, que siente que hay una especie de duelo no escrito en esta historia y que hay que, siempre que se trata un tema de fuerzas armadas, evitar esta especie de llamado político a que fuerzas armadas sean topadas en la Asamblea Nacional. Fuerzas armadas a lo largo de la historia, y quisiera un poco contextualizar la frase del presidente Velasco Ibarra que citó el asambleísta Tapia, han sido actores para bien y para mal de la política ecuatoriana. De hecho, la frase de Velasco, dicha en mil novecientos cincuenta y seis, debe ser en función de su propio sentir, porque él no quería reprocharle a fuerzas armadas del famoso manchenazo, es decir, el golpe de estado del coronel Mancheno que terminó con la renuncia al presidente Velasco en mil novecientos cuarenta y siete. Esa es la razón de ser de la frase de Velasco Ibarra. No porque Velasco haya creído que las fuerzas armadas eran intopables, porque él sabía que en esa época fuerzas armadas eran el gran controlador del poder político en el Ecuador. Y el propio Velasco se precipitaba sobre las bayonetas, en algunas ocasiones, y en otras ocasiones golpeaba las puertas de los cuarteles, como ocurrió al final del último velasquismo, en mil novecientos setenta. De tal forma que hay que poner las cosas en su sitio. Tampoco se trata aquí de evaluar la heroicidad o no de fuerzas armadas de nuestros conflictos militares, porque hemos tenido de todo también. Tuvimos una terrible inoperancia en mil novecientos cuarenta y uno, en la que también compartía responsabilidad al poder político, que nos costó y mucho. Tuvimos también inoperancia en mil novecientos ochenta y uno, cuando se movió un puesto militar para formar un falso destacamento en suelo, que era suelo no delimitado. Y que sí, la verdad. Y obviamente tuvimos el éxito militar que nos llevó a firmar la paz con dignidad en el conflicto armado del CENEPA. Pero eso es parte de la historia. En este momento lo que estamos hablando básicamente es de la actualidad de fuerzas armadas. Y en la actualidad de fuerzas armadas, también debo decirle a Asambleísta Carvajal, con todo el respeto y la consideración, que me parece inaceptable, así como el bombardeo uribista a Angostura, me parece inaceptable que el comandante alias Raúl Reyes se haya paseado por suelo ecuatoriano montando sus campamentos descalonados a vista y paciencia a todo el mundo y que nadie le haya dicho nada. Es decir, que las fuerzas armadas ecuatorianas fueron tan inoperantes o acaso recibieron órdenes para no toparle y dejar que el señor vive en suelo ecuatoriano como vivir en un hotel. Si vamos a decirnos la verdad, digamos la completa. En ese orden de cosas, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, voy a votar afirmativamente por esta ley, por las razones que les dije en el primer debate, me parece una cuestión de mero trámite absolutamente burocrática, que no tiene mayor importancia, tan no tiene mayor importancia que los oficiales del servicio activo, así lo han dicho, de lo que consta en el informe de la comisión. No seré yo entonces quien me oponga al criterio de 45 mil personas o más que están en servicio activo y que forman las fuerzas armadas respecto a si les complica o no el ascenso el decreto del presidente o si les gusta o no ser edecán. Pero lo que sí creo que debe tener esta asamblea en algún momento es un debate abierto, sólido, real, no de la acción política de fuerzas armadas, no de su papel en el rol democrático, en el rol de la defensa de la constitucionalidad. No, 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 eso está claro. Fuerzas armadas no tienen nada que hacer en el tema del control de la constitucionalidad o de velar y ser el contrapeso del poder político en el Ecuador. No, lo que sí me preocupa y es real, como les dije en el primer debate, es la capacidad operativa de fuerzas armadas, porque si usted a fuerzas armadas le quita capacidad operativa, le reubica a los cuarteles, aunque le sube el sueldo asambleísta Carvajal, les termina siendo milicianos, les termina haciendo milicianos. Creo que eso es básicamente lo que hay que decir, respeto las opiniones en contra, pero creo, señores, que no debemos ni perder la perspectiva y ampliar este debate a algo que no es, ni tampoco transformarnos de un lado o del otro en voceros de quienes no están aquí. Me habría gustado finalmente que la que las fuerzas armadas, ya sea a través de su ministro de defensa o a través del mando militar, pidan una comisión general, y así como vinieron a ser condecorados cuando se condecoró al pabellón, al pabellón del cuerpo de ingenieros del ejército, por una obra no terminada. Vengan acá y nos digan su parecer respecto de estos temas que les afectan directamente. Gracias, señora presidenta.